De este tema hablaremos esta noche en Economix Verano, aquí por el 12. Del parque empresarial que se desarrolla enfrente al aeropuerto Córdoba y que cada vez tiene más movimiento. Todas las que han venido han descubierto un mayor valor de lo que esperaban con respecto a lo que es estar instalado en esta zona, con estos espacios más libres, más verdes, con estas vistas más amplias. Economix, con Roxana Acoto.